Si considera que está sufriendo malos tratos mientras brinda atención, le presentamos tres niveles de preocupación que abordan las diversas situaciones con las que se puede encontrar y cómo responder a ellas. Nivel 1. Se siente incómodo con el comportamiento del cliente o de otra persona del grupo familiar, pero no siente que su seguridad esté en riesgo. Nivel 2. Se siente inseguro con el comportamiento del cliente o de otra persona del grupo familiar, pero no quiere ni necesita alejarse inmediatamente del lugar. Nivel 3. Se siente inseguro con el comportamiento del cliente o de otra persona del grupo familiar y necesita alejarse inmediatamente del lugar. Nivel 1. Se siente incómodo con el comportamiento del cliente o de otra persona del grupo familiar, pero no siente que su seguridad esté en riesgo. Es conveniente que comunique sus preocupaciones a un cliente o a otra persona cuando el cliente sea consciente de su comportamiento. Si se siente cómodo expresando sus preocupaciones, pida al cliente que detenga su comportamiento y explíquele que ese comportamiento le incomoda. Si el comportamiento del cliente es lo que le incomoda, vuelva a leer la evaluación CARE del cliente para comprobar si éste se aborda en el plan de cuidado y si hay alguna indicación que le ayude a abordar este comportamiento. Si necesita una nueva copia del CARE plan, comuníquese con el administrador del caso del cliente. También puede comunicarse con el administrador del caso del cliente para pedirle sugerencias o reportar nuevos comportamientos. Nivel 2. Se siente inseguro con el comportamiento del cliente o de otra persona del grupo familiar, pero no quiere ni necesita alejarse inmediatamente del lugar. Comuníquese con el administrador del caso del cliente y reporte los comportamientos o acciones que le hacen sentir que su seguridad está en riesgo. Asegúrese de expresar claramente sus sentimientos de manera que el administrador del caso comprenda que usted se siente inseguro en esta situación. Si no puede comunicarse con el administrador del caso del cliente, se siente incómodo o insatisfecho al hablar con éste, comuníquese con la oficina del administrador del caso y hable con un supervisor. Si es necesario, puede solicitar un intérprete. Si la situación se debe a los comportamientos desafiantes del cliente, podría considerar recibir entrenamiento especializado que le ayude a comprender mejor las necesidades de comportamiento únicas del cliente. Para obtener más información sobre este entrenamiento, comuníquese con Training Partnership o con el administrador del caso de su cliente. Si no desea seguir brindando atención al cliente, informe al administrador del caso que ya no se siente seguro cuidando a este cliente. Nivel 3. Se siente inseguro con el comportamiento del cliente o de otra persona del grupo familiar y necesita alejarse inmediatamente del lugar. Salga de la casa y llame inmediatamente al administrador del caso del cliente para informarle dicha situación. Cuéntele el motivo de su salida. Si le preocupa que el cliente quede solo y no puede comunicarse con el administrador del caso del cliente, intente comunicarse con un supervisor u otro personal de DSHS o de la AAA. Revise todas las medidas enumeradas en los niveles 1 y 2. Si no desea seguir brindando atención al cliente, informe al administrador del caso que ya no se siente seguro cuidando a este cliente. ¿Qué puede esperar del administrador del caso o del supervisor cuando lo llame para reportar sus preocupaciones sobre los comportamientos de un cliente? Los administradores del caso escucharán sus preocupaciones específicas y únicas sobre su experiencia y trabajarán con usted para encontrar posibles soluciones. Los administradores del caso pueden trabajar con el cliente y sugerirle recursos adicionales, como un entrenamiento para el cliente o una referencia de enfermería. Los administradores del caso pueden comunicarse con el cliente o un familiar para obtener más información sobre la conducta o el comportamiento y analizar las posibles intervenciones. Los administradores del caso pueden comunicarse directamente con el cliente y recordarle sus responsabilidades para que el ambiente de trabajo sea seguro para usted. Si la situación no mejora, presente otro reporte al administrador del caso. Los administradores del caso sabrán cómo brindarle apoyo si su idioma principal no es el inglés. Los administradores del caso documentarán los comportamientos e intervenciones en el Care Plan y lo actualizarán a medida que reciban nueva información.